Desde las fuertes lluvias de los últimos días en este municipio, el cauce de los ríos Nejapa y Cantarranas mantiene un nivel aceptable y no representa por el momento peligro alguno para los vecinos de las colonias de los alrededores. Así lo informaron elementos de protección civil y bomberos de Atlixco. Durante un recorrido por esas zonas detectaron que a pesar de llevar cierta fuerza debido al agua acumulada, de las horas recientes el margen está prácticamente al mismo grado que al inicio de la temporada. Sin embargo, los funcionarios lanzaron un llamado de atención a los lugareños de sitios como Santa Mónica, Maravillas, San Diego Acapulco y parte de la colonia Vallesur y Francisco y Madero, a estar atentos a cualquier cambio de esas corrientes. Destacaron que el tiempo de la llegada de las precipitaciones pluviales apenas comienza, aunque ya se sintieron los primeros estragos en momentos más difícil, será a finales de agosto y todo septiembre. Cabe mencionar desde hace más de un lustro no ocurre aquí en Atlixco una tragedia con las lluvias. El último caso fue el de Claudia y su pequeño hijo arrastrados en su auto por el Cantarranas desde la colonia Vallesur hasta el municipio de Guaquechula. Lamentablemente ambos murieron. Para STV Atlixco, Luis Castillo.